Si te gusta El Coleo Venezolano y te gusta mi canal de YouTube, por favor suscríbete para ayudarme a seguir consiguiendo y subiendo turnazos. ¡Palante! ¡A la manga, coleadores! ¡Qué buen turno con el respeto de los demás! Y se ve el toro. ¡Se vino Zulia, 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 Zulia! ¡José Pérez la Martinera! ¡El campeón nacional! ¡Miguel El Carapachito Núñez! ¡En la 33! ¡Falto lo que va atrochando, que va corriendo, que va raspando, que va buscando el tapón de la manga! ¡El campeón nacional se lo enrolló! ¡Miguel El Carapachito Núñez! ¡El le apartó! ¡Y el toro era cerca! ¡Yo anótenla! ¡Tolo solo! ¡Tolo solo! ¡Tolo solo! ¡Tolo solo! ¡Tolo solo! ¡Tachira! 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 ¡Ambos campeón del campeonato B pasado! ¡Juen El Goncho Chacún! ¡De campeón para campeón! ¡Se fue! ¡Y el toro se cayó! ¡Diego Méndez! ¡Diego Méndez! ¡Preparro! ¡Plygoon! ¡Preparro! ¡De coger! ¡De coel toro! ¡Toro! ¡De largo a largo! ¡Hacia la sala! ¡El tapón de la manga! ¡Sigue el campeón nacional! ¡Diego Méndez! ¡En Playgoon! ¡Preparro! ¡De safari range! ¡Claro! ¡Cabe resaltar! ¡Claro! ¡Cabe resaltar! ¡Y amarra la información! ¡A todos los presentes! ¡El campeón nacional Miguel El Carapachito Núñez! ¡El campeón nacional Juan Chacón! ¡Campeones en esta manga! ¡El pasado campeonato B! ¡Se agila el toro! ¡Se fue el toro! ¡Del tapón para el centro! ¡Sigue! ¡Diego Méndez! ¡Se le apartó! ¡Y el toro se cayó! ¡Tachira con el toro! ¡Juan el Gocho Chacón! ¡En Virgen del Valle! ¡Caballerizaz Pinto Amarillo! ¡El toro! ¡El toro en posición de descanso con bastantes ganas de pararse! ¡Sigue Juan el Gocho Chacón! ¡Toro plantado hacia la zona de los corrales! ¡Oh! ¡Sesenta y nueve mil cuatrocientas veintiocho visualizaciones! ¡Y tenemos conectados! ¡Conectados cuatro mil ochocientas diez personas usarios! ¡Menos de diez minutos! ¡Menos de dos minutos! ¡Se fue el toro! ¡Pel tapón de la manga! ¡Del ya partó! ¡Y se volvió a cara el toro! ¡Juan el Gocho Chacón! ¡Juan el Gocho Chacón! ¡Juan el Gocho Chacón! ¡El campeón nacional Jesús Chuy Barreto! ¡En la Checa Agropecuaria Zeta N! ¡La gente del Tigre estaba en su ataque! ¡Del Grupo de los Inoficios! ¡Capitán del Táchira! ¡Ubícate! ¡Sigue Jesús Chuy Barreto! ¡En la Checa! ¡Tiagropecuaria Zeta N! ¡El toro en posición de descansa con bastantes ganas de levantarse! ¡Sigue el cuarico! ¡Se para el toro! ¡Se agila el toro! ¡Se fue el toro! ¡Para los corrales! ¡A los corrales de la manga va el toro corriendo! ¡Chuy Barreto se le apaltó! ¡Y el toro se le cayó! ¡Un minuto! ¡Zulia de arriba! ¡Zulia de arriba! ¡Zulia! 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 ¡Miguel el Carapachito Núñez! ¡En la 33! ¡En la Martinera Ren José Pérez! Tenía varios días ausentes. Bueno, también vamos a dar información. Hoy comenzó la Serie Mundial. Está debutando el venezolano portugueseno Martín Pérez. ¡Con Arizona! ¡30 segundos! Los Rangers de Texas. Y la gente de Arizona. Hoy es el primer juego de la Serie Mundial. ¡La mayor de la suerte! ¡Los Rangers de Texas! ¡Por favor! ¡El toro ha echado! ¡Sigue Miguel el Carapachito Núñez! ¡En la 33! ¡Ustedes! De la Martinera Ranch. Pero el tiempo se acabó, coleadores. Tiempo me sigo.